Vamos a empezar con la primera grabación, vamos a dedicarles a grabación para que baile en esa gran ocasión del pequeño Ossi, ya está con nosotros, está la Tania de Nueva York ya nos acompaña Romesito Linares en cabina Oye, estamos de fiesta el día de hoy, sí señor, la sangre solidera Vamos a regar de esa mañana la gaita calavera Una grabación hermosa, preciosa y linda, sí Te voy a dedicar con bastante cariño para ese público hermoso, gente linda De esa manera, iniciamos de esa manera, comenzamos Aniversario, la sangre solidera Suéltalo, ahí le va Chacachaca, mira Venga chiquicha, venga chiquicha Suéltalo, suéltalo para que baile la banda Vamos a aprovechar el tiempo ya que llegamos tarde Nos agarró el tráfico Poco de sabor, verás Mucho sabor, mucho sabor, mucho sabor Así comienza la gaita calavera La sangre solidera para mi chabajo, el lobo Vamos a bailar Dicen si mis saludos salen con suerte, te seguirás a la muerte Llegaron tus fieles seguidores de la organización sangre solidera La presente para el smoking lobo, la amiga bellita Ahí está para Anita, Mario Ortiz, Leticia, la coqueta, Valiriana, Maggie Marcos, ese faraónico latino, Kevin ecuatoriano Es Humberto Morales, el pequeño Scrumby Y los que faltaron Sonido Nueva Ramba Dale, Marquillo Marcos Chacal, 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 Chacal Con sabor Con sabor Esa nos cruza tu música, nosotros es un sabor Por eso pedimos nuestros saludos con Procesador Yo que el compañero en el Changuitos Club Twinkie travieso, títeres, mi quico y el famoso Manaco Sonido Nueva Ramba Un éxito de la sangre solidera Un éxito de los smoking Chiquichar, Chiquichar Baila la gaita, Canavera Todos los faves El pequeño niño Leiva El nuevo integrante de la organización FAMEI Niño Leiva Somos y serán por las 5 días contigo, Gorgito Rumba Organización FAMEI, aquí siempre te apoyamos Manespecial, Palponzo, El Azul, Marquitos, Güera, Yeni Ese Godín es carismático, Amiri Chac, Esuki Esa chinita es no para Lenny Vicks Esta noche para la chiqui, Raquel Romero, Rizueña Organización FAMEI, el Marquitos Cinco letras de corazón Tiene sabido que nació un hombre que me va La audición perfecta Fuego en el sabor Ya lo dijo Canderón, lo corrió Peña Nieto La mejor organización del momento Poderoso, se la cubia, Padrino, se la cubia Venga con sabor para publicidades al amigo Cesarín Policidades igualitas, Bufín Este es el famoso Lalo, Jimmy, Seba, del famoso Manotas Ahí está Manamartín, Ángel Récord Vicky Récords, Smartky Récords, Sancho Chito, Vlad y Solidero Este es Dr. Johnny, el leal La famosa diabeta, puros biches, padrinotes en la curia La famosa diabeta, nueva rumba ¡Venga, mira! La rara Jorge Rumba La famosa diabeta, nueva rumba Con mucho sabor Dice venimos al baile, andamos de rumba Ya estamos besando Cesarito Rumba Los magníficos en la cumbia, el inquieto, Vázquez, al amigo Cherokee, Jiménez Es el Mocholo, Valdés, Chino, Alexander Bueno, es el Chapa y mi cardalito, Mayim Martínez El magnífico mayor internacional, Rojas, Rojas Buen despechado al Timo Poderoso Ya llegó el famoso Timo Ya presente, mi niño hermano Esta noche con Jorjito Rumba Báilale, Timo Báilale, Timo Báilale, Timo Nueva Rumba Apeguen las luces Váganse a rezar, llegaron Los rayos del imperio que vamos a llegar Son Rácter, Emilio Campolín, Vicky Ese Juanito Marquito, Sonny, Machatas y el amigo Blue Maldito Jay Ese camarón letal, solitario Las estrellitas del éxito Ya presente Dice pensaba que no íbamos a llegar Que estábamos desaparecidos No se preocupen Acá somos aquí Jorjito Rumba Hasta tu cabina Los aijados han llegado En la bonita raza 86 Chiqui, Sanke, Simba, King Pájara, Spider Palamigo, Azteca Spooky, Shaggy, Chucky Smiley, Mons, Loca Palcholito, El Negro Chico, Diablo Chicano, Loco, Oso, Virus Chivo, Joker Y los que faltaron Como siempre Como siempre Gracias.